Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, les saluda nuevamente Jorge Mendoza, gracias por estar aquí y hoy vamos a aprender a tocar el juego del calamar en flauta dulce, o bueno, lo que ustedes conocen como Squid Game de la serie de Netflix, bueno, esto vamos a aprender a tocar, el juego del calamar en flauta dulce por supuesto con notas básicas, con notas más sencillas, y bueno, vamos a utilizar la siguiente digitación bueno, vamos a utilizar una nota así, un re sostenido, tú puedes ver ahí un re con un numeral, con un número y aparte también una coma, eso significa que es un re sostenido agudo, y vamos a tocarlo así re sostenido, y vamos a entreabrir un poquito el orificio en la parte de atrás re sostenido agudo, muy importante esta posición, ok, me refiero precisamente al re sostenido que está justo, justo en esta parte, permítanme, este re sostenido que está ahí, en la tercera línea ahí está, ese re sostenido agudo es justamente este que les acabo de comentar, ok, por supuesto un si, un la, un sol, un mi, y también en la siguiente parte que tenemos, en el caso del fa sostenido tenemos un fa sostenido, ahí para tener mucho cuidado con esta parte, ok, vamos entonces con primera parte, y esto sería así recuerda el re sostenido, lo que tienes que prepararlo con calma, re sostenido agudo, ok de nuevo, dos, y bien, vamos a la siguiente parte, hay que practicarlo con mucha paciencia después viene una parte donde todo el tiempo está mi fa, mi fa, cerca de 16 veces, está este juego de dos notas, mi fa, mi fa sostenido puedes contarlo en grupos de 4 o en grupos de 8, como lo prefieras ahí sería una vez, dos veces, tres, etc, hasta 16 veces, obviamente lo tienes que hacer rápido bien, en la siguiente parte, donde dice mi, mi fa sostenido sol, vamos aquí y última estrofa se repite exactamente lo mismo, mi, mi fa, sol, y vamos aquí, dos, tres ok ok ok